Vaya pedazo de bombazo en el día de hoy con lo que ha salido en el programa de Siro López, Lluís Canut, culé hasta la médula, ha confesado que el FC Barcelona compró un árbitro, que alguien del estamento arbitral le dijo a él cómo compraron un árbitro en su día en la época de Núñez. Una absoluta vergüenza que es una más del club más corrupto de la historia del fútbol. Vais a flipar la forma y cómo eligieron al árbitro para comprarlo. ¡Comenzamos! ¿A alguien le sorprende esto? Porque a mí no me sorprende para nada. El FC Barcelona siempre ha estado relacionado con la corrupción arbitral, siempre. Han vendido el relato de que era el Real Madrid el que lo manejaba todo, como lo del tema ahora de los hilos del Bernabéu, etcétera, etcétera, etcétera. Acusar siempre de lo que hacen ellos. Bienvenidos, bienvenidas, vikingos y vikingas, al primer vídeo del día que de verdad es una absoluta vergüenza lo que estamos viviendo en el fútbol español y de aquellos polvos estos lodos llevan corrompiendo el sistema arbitral durante más de 30 años. Vamos a escuchar lo que se ha dicho en el programa de Siro López de Corrido y luego lo comentamos porque de verdad es que vais a flipar. ¿Qué dijo aquel? Que mientras el plazo fuera presidente de los árbitros del Barça no ganaría una liga. Lo dijo Camacho, pero ¿sabes quién lo dijo? Un árbitro que estuvo comprobado, porque además lo cesaron, que estuvo comprado por el Barça. Porque ese sí que se comprobó que estuvo comprado por el Barça. Igual que Rigo, igual a cinco árbitros que se cargaron en el año 70 y algo, y está la información ahí, la saqué yo un día en el Don Balón, que ya hubo un caso negrera, no es que es la primera vez, no. Es que Camacho, que es el que declara que a él le había dicho plaza, porque eso lo dice Camacho. O sea, dice que plaza le había dicho que mientras él fuera presidente no iba a ganar ninguna liga al Barça. Bueno, mentira, porque el Barça ganó con plaza. Camacho dijo que mientras plaza fuera, no que plaza le había dicho. Camacho dijo que, yo no pongo aquí a Camacho como un exponente, digamos, de transparencia, ¿no? Pero es que Camacho, no, claro, ya, pero mucha validez no le puedo dar a un tío que fue cesado por demostrarse que había sido comprado por el Barça. Claro, ¿qué valor le voy a dar a la opinión de ese señor de Camacho? Si fue cesado por haberse demostrado que estuvo comprado por el Barça. El Barça era culé de toda la vida. No, no, no era culé, o sea, le gustaba la pasta, no era culé, era un golfo, que se dejó comprar para beneficiar al Barça. La teoría de Lluís es que el Barça hizo lo de Negreira para contrarrestar lo del Madrid con plaza, ¿no? O sea, empate, hay empate. Bueno, el Barça hizo con Negreira, intentaba tener fuerza de poder del fútbol. Ahí sale el fútbol. Compensar la fuerza de Negreira. Fíjate, gato, ¿por dónde tira? Era aquello famoso que decía Núñez, iba al Casiro y siempre salía el mismo número, el 18. ¿Y por qué era el 18? Porque era el número que jugaba el Real Madrid, el 18. El 18. El 18, no 18, 18. Vale, pues entonces ha hecho el Barça lo que ha pretendido es compensar lo que ellos creían que Camacho había, digo, que plaza había hecho con el Madrid. Oye, Silvio, vamos a ver, tú has escuchado toda la vida la famosa frase de los goles de despacho, ¿no? Y en eso el Real Madrid ha sido un club modélico o más avanzado que los demás, ¿no? Pero igual que el Barça desde que llegó Núñez, los clubes no han tenido, ya. Pero escúchame. Que llegó un momento. Pero, Silvio, vamos a ver. Igual que el Barça desde que llega Núñez. Y antes lo intentaba de otra forma. Antes lo intentaba de otra forma porque, te insisto, en mitad de los 70 se cargaron, entre otros, a Camacho y a Rigo. Porque se demostró que un directivo del Barça los había comprado. O sea, y ya está. Eso está constatado. O sea, del Madrid se ha hablado mucho de que no le hacía falta comprar, que no le hacía falta no sé qué. Del Madrid no se ha demostrado nunca que le haya pagado a ningún árbitro. O sea, no se ha demostrado. O sea, del Barça sí. Entonces, vosotros habláis siempre de eso, de suposiciones. Que nosotros no sabemos comprar, no sabemos hacer esto de Martín. No sabemos la puza. Bueno, pues el lobby que la gracia... Con la que tiene institucionalmente, con la que tiene el Barça institucionalmente ahora mismo. Con la que tiene liada con el lío de las palancas, con las inscripciones, con el asunto de Negreira. Oye, pero ellos están siempre ahí. El entorno, ¿eh? Yo no digo ellos porque yo al Barça, el Barça está por encima de todo esto. Pero yo digo los Lluís Canut y toda esta gente. Bueno, vamos a defendernos diciendo que los del Madrid son malos. David Sin, David Sin, David Sánchez. En el parco del Bernabéu se hacen negocios. Que en Madrid es malo. En Madrid es un hombre de ministro. Y nosotros somos buenos y somos unos pobres y nos roban. Los pobres no... Vamos por partes que diría Jack el destripador, ¿no? Pues vamos a destripar un poco esto que están diciendo en el programa de Siro López. Ahí vemos cómo el relato desde la anárnia profunda sigue vigente. Y vemos a Lluís Canut vendiendo el relato que siempre han vendido. Lo de los pobrecitos, el Real Madrid y los goles de despacho. Es que el Real Madrid era modélico en eso. Pero eso es todo, pues sin pruebas ninguna. El Real Madrid nunca ha comprado un árbitro que se haya demostrado. Y ellos compraron árbitros. Han tenido a sueldo al vicepresidente de los árbitros con Negreira. Y han comprado el estamento arbitral entero. Pero es que en su día lo que están hablando de José Plaza es algo que dice Camacho. Árbitro corrupto. A sueldo del FC Barcelona. Pillaron a un directivo del FC Barcelona pagando a Camacho. A Camacho, a Rigo y unos cuantos más. Y aquí nos quieren vender, como Siro López decía, que nos quieren vender, que bueno, con conjeturas y con relato que el Real Madrid, como tenía tanto poder, pues que tenían que hacer esto. Es que prácticamente tenemos que pedir perdón al FC Barcelona por comprar árbitros y por tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros. Porque claro, es que como el Real Madrid tenía tanto poder, pues ellos se han visto obligados, pobrecitos, se han visto obligados a pagar al vicepresidente de los árbitros durante más de 20 años y se vieron obligados a pagar a Camacho, a Rigo, etcétera, etcétera. Son unos auténticos impresentables. Y siempre han estado relacionados con la corrupción porque nunca han soportado que el Real Madrid fuese más grande que ellos. Es la realidad de todo esto. Si es que al final es ese complejo de inferioridad que tienen desde generaciones, generaciones y generaciones que ha hecho que el FC Barcelona pagase al estamento arbitral, comprase el sistema entero y lo fuese perfeccionando. Porque esto es lo que han hecho, perfeccionar la corrupción dentro del fútbol español y corromperlo de arriba a abajo. Vamos a seguir escuchando y vamos a ver lo que dice Lluís Canut. Que no, Lluís Canut, que no funciona así. No, no, no. No, no, no. Que esa película ya nos la habéis contado, Lluís. Esa película ya la llevamos viendo muchos años. Bueno, esa película de que el Barça ha ganado todos los títulos que ha ganado en los últimos años porque... No, no. No, no, no. Eso no lo hemos dicho. No, no. Vamos, ni de... Vosotros sí lo habéis dicho. No, no, no. No lo habéis dicho, pero lo habéis insinuado. No, no, no. Pero oye, exacto, exacto, exacto. Pero eso lo habéis venido diciendo vosotros durante un montón de años sin que haya ninguna prueba de que el Madrid haya comprado al vicepresidente del comité arbitral. O sea, vosotros habéis estado vendiendo la película de que el Madrid es el gran beneficiado por una frase de un tío que se llama Camacho. O es que al Madrid no se le ha investigado de la misma manera que se le ha investigado. Que era un golfo que en paz descanse. O es que, Ciro, o es que al Madrid no se le ha investigado de la misma manera que se le ha investigado. Vale, 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 vale. No se investiga. O es que se ha investigado de la Real Madrid. No, bueno, pero si es que has insinuado que la Guardia Civil es anticulé. Bueno, es que no lo dudo. No lo dudo. Es grande. Es grande. O sea, ¿quién es la Guardia Civil? Yo no conozco a ningún picoleto que sea del Barça. Ya estamos. En cambio, el picoleto del Madrid no lo conozco. Pues yo conozco un montón. Yo conozco un montón. Sí, el picoleto del Madrid, ¿no? No, gente de la Guardia Civil que son aficionados del Barça. Vamos, un montón. Comparados con los que son del Real Madrid. Bueno, es que habrá más, pero es que, escúchame, es que no es como lo de en Argentina, lo de Boca. Es que en Argentina ya sabes que son la mitad más uno del país son de Boca. Pues aquí igual. Si eso, yo te lo voy a reconocer. Que la mitad más uno son aficionados del Madrid. Pues claro, es que es lo que tiene más. Pero no teníamos que hablar del Madrid, Ancelotti. Ahora hablaremos, pero si ha salido la conversación… Cada día os desviáis con la misma Martín Gala. Pero es que aquí, mira, la cuestión es que el lobby que ha hecho siempre el Madrid, de presión, con el estamento arbitral que ha ido muy bien y que no le puedes… Porque no tienes datos para… Pero tienes ahí la influencia que ha habido siempre. Sí, la influencia. La ha intentado… Como el de ayer, ¿eh? Como el de ayer, el árbitro de ayer, ¿eh? Sí, sí, sí. El que… Amigo Alverola, ¿eh? Como te gusta ser… Como el que ha estado pagándole al hijo de Negreira… Siempre a mí. Al hijo de Negreira y en el derbi, ¿eh? Igual hubo… ¿No? Pero nada, ese vale, ese no… No, pues eso el Barcelona no lo sabía hacer. Lo ha hecho mal comprando al vicepresidente del CTA y hacía… O sea, tú si quieres contrastar a la fuerza tienes que hacerlo de otra manera. O implementas el lobby o tienes más influencia, pero no como lo ha hecho, lo ha hecho muy mal. Cuando tú ya te metes en esas disquisiciones de intentar comprar o pagar, mejor dicho, pagar al vicepresidente del CTA, eso genera una serie de sombra que es muy difícil que se la quiten el Barcelona. Oye, pero es que Lluís dice… Es que esto no lo sabemos hacer. Yo no lo digo del Barça. Dejo al Barça al margen. Pero esto es como decir… Es que queremos ser tramposos, pero no nos sale. Oye, vamos a ver. Pero esto… Pero esto que es… A ver, ¿qué habéis tomado por la mañana? Puesto a hacer trampas. Puesto a hacer trampas, hazlas bien. Sí. Claro, claro. Puesto a hacer trampas, hazlas bien. Pero eso no justifica, entonces… Yo ahora voy a contar… Os voy a contar un historio. A mí me contó una persona muy vinculada con el estamento arbitral, que la primera vez que conoció a Núñez como presidente del Barça, Núñez expresó su deseo oculto de querer comprar algún día un árbitro. Hasta que resultó que se encontraron con un árbitro con problemas económicos para pagar las letras de su piso. Y el Barça, a través de la empresa Núñez de Navarro, negoció con el banco del árbitro las letras que se tenían que descontar del piso y se las iba pagando poco a poco en función de los partidos que le dirigía al Barcelona y el Barça salía ganando. Esa es mejor que la de Negreira, ¿eh? Más directa. Esa es más directa que la de Negreira. Es lo que me contaron, que yo no digo que sea cierto o no. Fue una historia que me contaron, ¿eh? Lluís. Supuestamente. Supuestamente. Pues ahí lo has soltado. Joder. No, pero supuestamente, escúchame, yo me conozco a Lluís. O sea, y si algo tiene, es información. Y sobre todo, si tiene información, si ahora la tiene, la que tiene de antes, vamos, el que se lo ha contado, yo creo que es el que le descontaba las letras al árbitro. Mira lo que le digo. O sea, el que se lo ha contado... El partido Casaus hacía un informe sobre la actuación de aquel árbitro, ¿eh? Hacía informe, ¿no? Para ver si merecía que le descontaran la letra o no, ¿no? Correcto, correcto. Ya. No podemos... Igual algún mes decían, no era que la pague. Sí. No, bueno, ese mes no toque. Esta que la pague. Usted no es que la pague, va a cuenta del árbitro. Oye, ¿y tú qué sabes el nombre? ¿Sabes el nombre del árbitro o no? Sí, el nombre del árbitro, pero evidentemente no lo que me ha contado. No, pero ha repasado, ha repasado actuaciones arbitrales. No, 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 no me he tomado la molestia de repasar si era cierto que iban a los partidos del Barça. Bueno, también podía ser que fuera en partidos que le arbitraba el Barça o que le arbitraran al Madrid. Porque también si tú le arbitras al rival... Eso lo desconozco, los términos de si también contabilizaban los partidos del Real Madrid. Eso lo desconozco. Claro, claro. Ninguno pitaría a un partido. No se fiaba nunca de muchas propuestas que le venían a hacer de poder comprar a determinados partidos. Como fue, por ejemplo, la final famosa de la Copa de Europa en Sevilla contra el Este Agua. Donde el mismo día de la reunión entre los equipos finalistas, el hijo de Chauchesco, que era vicepresidente del Este Agua, se ofreció al Barcelona para vender el partido. Pero claro, como lo tenía ahí... Pero yo creo que ahí Núñez no entró al trapo, no porque no se fiaran... No, porque se creyó que estaba tan ganado ese partido que no hacía falta. Claro, claro, por eso, claro, por eso, por eso, por eso. Pero el mismo día del partido, un personaje de origen romano que vosotros conoceréis perfectamente, Alejandro Bógel, muy relacionado con el Real Madrid contra el Núñez de la Copa, llamó desde el hotel donde estaba Este Agua de Bucarés al hotel del Barça, preguntando si iba a ir alguien con el maletín o no. Se deberían llamar Fútbol Corrupción Barcelona porque yo creo que les viene mucho mejor. Le viene mucho mejor el nombre porque es que, de verdad, están siempre relacionados con la corrupción. Años y años de corrupción, años y años de perfeccionar la técnica de corromper la competición. Eso es lo que llevan haciendo años. Por lo tanto, estamos jugando contra profesionales de la corrupción. Ganar una liga vale por 5, por 6, por 7. Son unos profesionales de esto y contra los profesionales se puede hacer poco porque llevan años y años de experiencia corrompiendo la competición. Lo hicieron en el 70 a mediados con el tema de Camacho, Rigo and Company, como escuchábamos antes, y también luego compraron un árbitro. Compraron un árbitro y lo eligieron de forma que ese árbitro tuviera problemas financieros para pagarle la letra. Negociaron a través de la empresa de Núñez pagarle la letra en función de si arbitraba como debería arbitrar o como le gustaba al FC Barcelona en los partidos contra el FC Barcelona. Y hacían informes de ello. No tiene constancia Lluís Canut si también lo hacía cuando arbitraba ese árbitro al Real Madrid. Yo no tengo dudas. También, seguro, porque el complejo de inferioridad que tiene esta gente les llevaba a hacer este tipo de triquiñuelas y este tipo de trampas para intentar ganar algo en la competición. Son absolutos profesionales de la corrupción. Han ido perfeccionando. Vieron, en los 70 compramos unos árbitros, nos pillaron, luego compramos un árbitro, nos pareció poco y lo siguiente que fue corromper el sistema arbitral entero a través del vicepresidente de los árbitros, a través de Enriquez Negreira, que era un hombre de paja porque aquí lo que compraron realmente fue el estamento arbitral a través de Villar y Sánchez Arminio. Eso es lo que hicieron. Y yo, vamos, no tengo ninguna duda de que Negreira trincó pasta, pero que aquí eso es el chocolate del loro. O sea, es así. Aquí la pasta realmente donde se llevaron la pasta gorda, ahí fue y no fue a través de bancos, ahí fue a través de maletines. Eso fue Sánchez Arminio y Ángel María Villar. Vamos, no tengo yo ninguna duda y yo creo que ninguno. Pero Negreira también pilló su parte. Si no, ¿de qué te va a decir Negreira? Te puedo ayudar con el VAR cuando Bartomeu lo echó. Hasta el 2018 estuvieron con el vicepresidente de los árbitros a sueldo, a sueldo del FC Barcelona. Pero es que ahora, de aquellos polvos estos lodos, es que ahora están todos, los hijos de Negreira, están todos repartidos por el Comité Técnico de Árbitros. Y ahora tienen otra forma y van perfeccionando con el VAR, etc. Pero todos estos han estado bajo el mando de Enríquez Negreira, de Sánchez Arminio y de Ángel María Villar. Y saben perfectamente lo que hay. Es que, de verdad, es vergonzoso todo lo que sale, toda la mugre que sale del FC Barcelona. Es que siempre es lo mismo. Y esto no lo dice alguien dudoso. Esto no lo dice alguien del Real Madrid. Esto lo está diciendo un culer. Pero vamos, hasta la médula. Lluís Canut está diciendo que se lo dijeron a él. Alguien importante del estamento arbitral sería Sánchez Arminio. Porque, claro, como se llevaban tan bien con el FC Barcelona. Y ahora, actualmente, de pagar a Negreira, a Negreirita, ciertos árbitros para promocionar, tenemos cosas como lo que vimos ayer de Alverola Rojas. Que luego, en el siguiente vídeo, en Confetti Time, hablaremos de cómo ha estallado Real Madrid Televisión contra el árbitro de ayer. Pero eso es la consecuencia de perfeccionar la corrupción, que es lo que están haciendo estos durante años. Entonces, claro, competir contra esta gente es muy complicado, porque nosotros nos dedicamos a jugar al fútbol y otros se dedican a pagar árbitros, a pagar al estamento arbitral a través de su vicepresidente, a comprar árbitros en el 70, a vender bulos de lo de José Plaza, dicho por Camacho, un árbitro a sueldo del FC Barcelona, un auténtico golfo. Decidme cómo se compite contra esto. Porque es que luego, encima, para ellos, venden el relato que es más grave, los vídeos de Real Madrid Televisión sobre los árbitros, que realmente lo que han estado haciendo y siguen haciendo durante más de 30 años. Porque ahora, a lo mejor, no hay un pago. Pero siguen teniendo en el CTA a toda la gentuza que ha ido promocionando Negreira. ¿Por qué tenemos los peores árbitros de Europa? Pues tenemos los peores árbitros de Europa porque no han ido promocionando en base a méritos. Bueno, en base a méritos sí, pero a méritos de, ya sabemos, arbitrar bien al FC Barcelona. A esos méritos, pero no a méritos profesionales de árbitros en condiciones. Por eso, en Europa, los árbitros españoles pues pitan partidos de la Conference, partidos de la Europa League que no le interesan absolutamente a nadie. Eso es lo que pita el árbitro español porque en Europa no están valorados. ¿Pero cómo van a estar valorados esta gente? Se han promocionado en base a los criterios de gentuza corrupta. Entonces, claro, saben perfectamente cómo tienen que arbitrar porque lo de ayer fue vergonzoso, pero es la consecuencia de años y años y años de perfeccionamiento de la corrupción. Si esto ya lo decía un directivo, un exdirectivo, un exvicepresidente del FC Barcelona lo dijo en Que te juegas en la cadena serie y se hizo eco creo que el programa de jugones de la sexta. Vamos a escucharlo. No sé si la comisión de... ¿Cómo es de la comisión de la cadena? No sé si ho sabia. Jo no ho sabia. Però a mi no m'escandalitza. Crec que es parla de l'àrbit que té el Madrid. Però l'àrbit que té el Madrid no té cap càrrec insuficcional. Sí, no té amistats. Amistats, sí que en té, i no pot... Si volgués no podria remenar? Home, pot pagar-li el vicepresident dels àrbitres. Bueno, per uns informes que passaven. Però això comença de l'època del senyor Núñez, si no recordo malament, no? Està per veure. Són herències que es van mantenir. I no ho sé, eh? Penso que es devien dir, doncs, millor continuar pagant perquè si deixem de pagar a la minó ens fotran un disbarat. Però si tu t'ho creus igual que jo, el que estic dient. Jo no hagués pagat el vicepresident dels àrbitres, vaya. Bueno, perquè tu no ets directiu. Tu no estàs el dia a dia del club. A veure, és poc estètic o poc ètic, no? Pagar el segon dels àrbitres? Una cosa és estar aquí darrere un micro i l'altra és estar manant. Si preus un amics temps, no te'n creguis més. I si això té un cos, doncs, no remenem la merda. Vull dir, els passadirs ruts, bueno, tenen un cos de temps, de diners, bueno, el Barça, el que vol és política. Esportiva, però és política. I la política requereix passiu. I si quan es va arribar es va veure aquí això del negreira, no ho remenem, mantinguem-ho perquè si no, encara es perjudicaran més de lo que es perjudiquen. Vull pensar, No tinc cap argument per... això és un pensament de... Bueno, yo creo que hay pocas dudas de que son unos auténticos corruptos. No, yo no sabía nada, es que el Madrid no tiene un árbitro, un árbitro de delegado, de campo, igual que lo tiene el Getafe, con Mejuto. ¿Qué tiene que ver eso? No, es que no tiene amigos, claro que tiene amigos, pero una cosa es tener amigos y otra cosa es apoquinar dinero al vicepresidente de los árbitros. Pedazo de impresentable. No, es que esto viene desde la época de Núñez y a lo mejor si dejamos de pagar nos perjudican más de lo que nos están perjudicando. Sois un atajo de impresentables. De verdad, es tremendo la corrupción que han llevado a cabo esta gentuza y estas alfombras hay que levantarlas. Siempre lo he dicho, levantas una alfombra y siempre aparece la mierda de color azulgrana y esto es así y seguirá siendo así. Pero es que encima toman a la gente por gilipollas. A mí lo que todavía me indigna más es que nos intenten vender que han estado pagando porque, bueno, es que el Real Madrid tiene mucho poder y tenemos que pagar. Es que prácticamente estaban obligados. Les ponían una pistola en la cabeza para pagar dinero al vicepresidente de los árbitros. Es que encima todavía tenemos que pedirles disculpas a estos impresentables. De verdad, es tremendo. Yo os dejo a vosotros que me comentéis ahí en la caja de comentarios qué pensáis de todo esto porque de verdad es que son un atajo de corruptos. Si es que no tiene otro nombre. Si es que yo creo que os vais a tener que controlar en comentarios para que no nos cierren el canal aquí a todos porque es que de verdad esto es para cerrar el chiringuito y decir mira, jugamos con el Real Madrid C. Que los chavales se foguen y además que jueguen a un 50%. Tampoco se esfuercen y a tomar por culo porque sois un atajo de impresentables. Y ya está. Si es que deberían ser unos apestados en este país pero han vendido el relato del antimadridismo y luego los acomplejados de otros equipos como los del Patético de Madrid que tenían ahí en el programa de Siro López al Juan Gato con las rodilleras puestas haciéndole ahí un trabajito fino al FC Barcelona son el meme el meme este de deja en paz al FC Barcelona el tío con la camiseta del Patético de Madrid pues eso hemos visto con Juan Gato pero como con Juan Gato con un montón de gente. Son así y tienen a un montón de equipos como los del Violencia los del Barsevilla el Villarrural ahora con los del Mallorca y alguno más que tienen por ahí repartidos antimadridistas que prefieren que el FC Barcelona robe a que gane el Real Madrid es así es así y ha sido así durante un montón de años es un trabajo que han hecho que han ido perfeccionando la corrupción desde los estamentos como el arbitral la liga etcétera y también luego en los medios de comunicación que es otra pata muy importante para llevar a cabo toda la corrupción que han ido llevando durante años y que siguen manteniendo si es que es así si es que no hay más esto es el el podrido fútbol español y os leo en comentarios